La legislatura de Colorado aprobó este lunes 4 de abril una ley que una vez en vigor autorizará que ciertos inmigrantes indocumentados que se declararon culpables de delitos menores soliciten la anulación judicial de esa declaración con el potencial de evitar así la deportación. La ley SB 103 o remedio para declaraciones de culpabilidad impropias fue aprobada por unanimidad en el Senado de Colorado y por amplia mayoría en la Cámara de Representantes Local, informó la agencia EFE. Impulsada por la senadora estatal Julie González y por la representante estatal Kerry Tripper, ambas demócratas, la ley reconoce que ciertos inmigrantes acusados de delitos menores o contravenciones no recibieron información adecuada de sus abogados sobre las consecuencias de declararse culpables. Específicamente, la ley explica que esos inmigrantes no tuvieron la oportunidad de decidir, a sabiendas, inteligente y voluntariamente, si se declaraban culpables o no de las acusaciones en su contra. Después de dos semanas de tormentas mortales que azotaron el sur, donde el lunes un aparente tornado volteó un camión en Texas, el clima severo volverá a sentirse en una región, mientras que otra área será impactada por el calor. Horas antes de que el clima severo comenzara a moverse hacia el sur el lunes, cuando se esperaban tormentas eléctricas severas de Dallas hasta Chiliport en Louisiana y Jackson en Mississippi, ya había caído granizo del tamaño de una pelota de ping pong en Florida y el oeste de Texas, reseñó ABC News. El martes 5 de abril se espera un clima severo en la costa del Golfo y en el sureste, desde Nueva Orleans hasta Charleston en Carolina del Sur. Es posible que se registren varios tornados en Montgomery, Alabama, el centro de Georgia y en Carolina del Sur, indicó el reporte de ABC News. Otro sistema de tormentas del oeste comenzará a moverse hacia las mismas áreas el miércoles, lo que podría traer vientos más dañinos, algunos tornados y granizo grande desde Alabama hasta Atlanta y Asheville en Carolina del Norte, mencionó el referido medio. Ana María Tolomelo, de 48 años y propietaria de una pizzería en Pensilvania, está acusada de disparar fatalmente contra su pareja de toda la vida y de contratar a una persona para cavar un hoyo en el camino de la entrada donde planeaba enterrar el cuerpo y luego pavimentar la superficie, reportó People. De acuerdo con la denuncia penal obtenida por People, Ana María Tolomelo supuestamente se comunicó con un contratista tres días después del asesinato de su esposo Giovanni Gallina, de 65 años, con quien tenía un estatus legal de pareja de hecho y le pidió efectuar un hoyo de 7 pies de largo, 3 pies de ancho y 3 pies de profundidad. Casi al mismo tiempo, Ana María Tolomelo supuestamente le pidió a un amigo que le diera cualquier truco para deshacerse de un olor a zorrillo que había en su garaje, indicó la denuncia penal, pero el hedor no provenía realmente de un zorrillo y más tarde se descubrió todo. Unos gusanos llamados saltarines invasivos se están extendiendo por varios estados de Estados Unidos y esa especie voraz está causando grandes dolores de cabeza. Solo se necesita uno para crear una nueva invasión, indicó la Asociación de la Cuenca del Lago de Canandaigua en una advertencia. Los gusanos saltarines pueden reproducirse sin pareja, lo que ha causado mucha preocupación en estados como Nueva York. La revista Smithsonian ya había informado el año pasado que esos invertebrados se extendieron a por lo menos 15 estados de Estados Unidos, según reportó The Sun el martes 5 de abril. De acuerdo con la Universidad de Connell citada por el periódico The Sun este martes, las escurridizas criaturas también conocidas como gusanos serpientes se han encontrado a lo largo de la costa oeste, el sureste, el Atlántico Medio, el medio oeste y algunos estados del noreste del país.